Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, es un gusto encontrarnos a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tenemos a un invitado muy distinguido, el secretario de Gobierno del Gobierno de la Visión Morelos, el doctor Matías Quirón Medina. Señor secretario, bienvenido al programa. Carlos, es un gusto tener la oportunidad de estar contigo en este espacio tan importante para todos los morelenses y desde luego que me permitan estar en el hogar de todos los televidentes. Agradecidos por su presencia porque semana a semana queremos que esta emisión se convierta en un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas, compartir evidencias, experiencias exitosas de lo que estamos haciendo todos los morelenses. Sí, bueno, de hecho hace unos minutos tuve la oportunidad de participar en el informe del SECATI 57 y lo comentaba ahí con directores, maestros y alumnos. Hoy la transparencia y la rendición de cuentas es una obligación permanente de todos los servidores públicos, más cuando vemos las convulsiones que vive nuestro país en donde las actitudes de intolerancia y de abuso del poder llevan a generar desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Por eso el tener la oportunidad de platicar con los morelenses a través de este medio y con tu persona es importante para el gobierno del estado que estamos comprometidos con esa rendición de cuentas. Es muy gentil, señor secretario, y está acabando el año. Me parece que es un momento muy propicio para echar un vistazo a lo que hemos ido construyendo en el tema, por ejemplo, de la gobernabilidad. Si no existiera este factor, no habría desarrollo, no había crecimiento, no habría la paz de la que gozamos y las oportunidades que se han ido construyendo de mano de los ciudadanos. Sí, es uno de los temas más importantes. Si tú recuerdas, hace un año en estas fechas teníamos mucha incertidumbre. La llegada de los nuevos presidentes municipales, 33 alcaldes que se iban, 33 alcaldes que llegaban, los problemas financieros en los que se encontraban inmersos los municipios en aquel momento, consecuencia de los cierres de sus administraciones, de los procesos de liquidación, la expectativa sobre el tema de laudos, que era otro de los temas que angustiaba a los municipios y que desde luego se convierte para el gobierno del estado en uno de los temas más importantes a salvaguardar y a ir acompañando. Pues bueno, esa dinámica de incertidumbre que vivíamos hace un año, finalmente a lo largo de este año se ha convertido en una estabilidad, no sin tener algunos altibajos en el comportamiento de los diferentes municipios, algunos municipios muy responsables, muy comprometidos, otros un poco distraídos. La carencia de recursos ha sido un fenómeno que nos ha acompañado a lo largo del año y en los ámbitos municipales esto ha sido muy, muy sensible. Pero un año después, hoy te puedo decir que los 33 gobiernos municipales se encuentran trabajando, los alcaldes se encuentran atendiendo sus responsabilidades, los cabildos comprometidos en sus tareas, la dinámica financiera se ha venido atendiendo de la mano con los 33 presidentes municipales a efecto de ir ayudando a sortear las grandes dificultades en las que se ven inmersos para poder llegar a esta fecha con tranquilidad en los 33 municipios del Estado. Hoy, también a un año de distancia, la relación con el Congreso del Estado es su primer año de trabajo de la actual legislatura. Hemos logrado mantener canales de comunicación abiertos entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo y afortunadamente la relación con el Poder Legislativo nos ha permitido transitar en la discusión de los últimos presupuestos de los últimos dos años y particularmente este año con mucha solidez, obteniendo un presupuesto balanceado que nos permite priorizar acciones principalmente hacia el campo, hacia la salud, hacia la educación, hacia el desarrollo económico de nuestra entidad y con una mayoría, un acuerdo de mayorías que permite una relación armónica entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y un tercer elemento que sumaría es la relación con el Tribunal Superior de Justicia. Hace un año se vislumbraba el cambio de la presidenta del presidente del tribunal, un año también de incertidumbre, cuál va a ser la relación. Afortunadamente el proceso de transición que vivió el Tribunal Superior de Justicia fue un proceso armónico, seguramente lleno de debate y de discusión interna. El Ejecutivo siempre actuó de manera respetuosa a la libre decisión y a la autonomía del propio Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, hoy tenemos una presidenta del Tribunal Superior de Justicia sólida, construyendo a través del diálogo una nueva perspectiva de mayorías al interior del propio Tribunal Superior de Justicia, pero también vemos una presidenta comprometida a ese proceso de renovación y de reforma que debe de sufrir el Tribunal Superior de Justicia a efecto de lograr una justicia pronta y expedita. Me parece que estos tres elementos son fundamentales, Carlos, y se suma un cuarto elemento que es un abanico y un paraguas para todo lo que te he mencionado, que es la relación con el gobierno federal. La relación con el gobierno federal ha sido sólida, ha sido fluida. Tenemos afortunadamente también un gobernador que interactúa permanentemente con todos los secretarios de Estado, con el propio presidente de la República y que esta capacidad que tiene nuestro gobernador de interactuación, de gestión, nos ha permitido soportar los embates financieros que han sido muy complejos a lo largo del año, pero que estamos cerrando el año no con la extraordinaria suficiencia económica que quisiéramos, pero sí con la solidez para atender los diferentes compromisos que el Estado tiene de cara a todos sus gobernadores. Pero sí ejercido con responsabilidad. Después de la pausa, que será muy breve, continuaremos charlando con el secretario de gobierno, que hay que decirlo, el señor gobernador tiene un papel muy importante en la CONAGO, por ejemplo, y tiene la tranquilidad de asistir a las reuniones, encabezarla de educación. Presidirá la CONAGO en próxima fecha con la tranquilidad de que el Estado está en manos del secretario de gobierno que ya pasó por la presidencia municipal, que ya pasó por el Congreso, que habla el mismo idioma, que es sensible al receptivo y eso se percibe a todas luces. Regresaremos después de la pausa. Ambreros trabajando. No se vayan. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos trabajando. Y si hace un momento, señor secretario, hablábamos de la importancia de tener una relación cercana pero respetuosa, dándole a cada uno su espacio en la autonomía de los otros poderes o con los municipios, la sociedad y sus sectores ha sido también incluyente en la política, en las políticas públicas y acabamos de tener un evento que creo que habrá que valorarlo en su dimensión. El hecho de que el encuentro empresarial de Coparmex, la cúpula de cúpulas, se haya realizado en Morelos es un voto de confianza. Ven apertura, ven resultados, la oportunidad de negocios, el intercambio de tecnologías, los ponentes y su análisis, el epicentro una vez más del país y toma de decisiones un día después de la elección presidencial en Estados Unidos con todo lo que eso implica, nos debe de tener muy satisfechos. Muy, muy contentos y satisfechos. Sí. Y creo que resumiste es todo a la perfección. Pero yo le agregaría dos elementos importantes. Sí. No solamente tuvimos este evento de Coparmex, donde lo has escrito muy bien. Tuvimos el tema hace algunas semanas de Alternativas Verdes. Así es. Es donde Morelos se convierte en la punta de lanza para buscar el desarrollo de manera armónica con la sustentabilidad ambiental a efecto de que Morelos se inserte en ese contexto global y desde Morelos empujemos políticas públicas socialmente responsables y amigables con el medio ambiente. Eso es un elemento que se suma al tema de la Coparmex. Pero también tuvimos, Carlos, hace algunas semanas, este Congreso Internacional de la Lucha contra el Secuestro y la Extorsión. En donde tuvimos, en Morelos, la oportunidad por primera vez de que este Congreso se desarrollara fuera de Colombia, fuera en Morelos y en donde vinieron representantes de países de Europa, de África, de Asia, de América Latina, en donde se debatieron elementos de la lucha contra el secuestro y la extorsión. Y esto también viene como un reconocimiento a las políticas públicas que el señor gobernador, el licenciado Graco Ramírez, ha impulsado de manera permanente y comprometida para frenar este flagelo que por varias décadas ha lastimado a nuestra entidad. Hoy Morelos es punta de lanza en propuestas y en política pública ambiental. Hoy Morelos es uno de los estados que en el país ha demostrado una disminución sensible, muy sensible, superior al 75, 80% de los indicadores en materia de lucha contra el secuestro y la extorsión. Y también Morelos se convierte en un referente del debate nacional a través de los empresarios que están representados en la Coparmex y que voltearon sus ojos hacia Morelos, confiaron en Morelos y debatieron los temas de política económica, de política pública, de las perspectivas del México hacia el 2018, de las perspectivas de México en su relación bilateral con los Estados Unidos y desde luego la perspectiva de México en el contexto global, mundial, de la economía, en donde México debe de ser un actor fundamental para América Latina como para el comercio exterior. Creo que todos estos elementos, Carlos, nos dan una visión muy clara de hacia dónde el gobernador quiere llevar el Estado en este liderazgo, pero también una visión muy clara de que en Morelos hay talento, hay riqueza, hay cultura, hay identidad, hay paz social que se transmite hacia otras latitudes. No con esto, Carlos, y cuando hablo de paz social, quiero decirlo muy claramente, no quiere decir que no reconozcamos los retos que día con día se tienen en cada uno de los hogares de los miles de morelenses, las dificultades en las que nos movemos, pero son dificultades que han cambiado radicalmente con el Morelos que llegamos a tener en otros años. La realidad es muy distinta y este gobierno abierto, en todos sentidos, ha sido incluyente y consciente de que tenemos que dar la batalla juntos. Uno de los signos más visibles es el tema de la reforma del Estado. No había una mesa, no se había dado por diversos factores en la vida respetuosa de cada partido político, los actores sociales y políticos también. Hoy hay un camino para tomar decisiones de manera conjunta, respetuosa, pero con un mismo camino y un mismo fin, secretario. Es correcto y es una mesa en donde están representados todos los partidos políticos, tanto en el Congreso como en la vida institucional de cada partido, donde están los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y en donde se están debatiendo temas fundamentales dentro de esta reforma, como es el tema del proceso de reelección, qué vamos a hacer y cómo vamos a abordar esta reforma federal que habla de la reelección de los alcaldes, qué va a pasar en Morelos. Pongámonos de acuerdo cómo va a ser este tema para que los ciudadanos el día de mañana tengan los elementos de premiar, y cuando digo premiar es dar continuidad a políticas públicas cuando un presidente municipal está haciendo bien las cosas, pero también de sancionar emitiendo su voto, cambiando de líder o de partido político en la representación de su espacio territorial cuando las cosas se estén haciendo correctamente. Entonces son temas, qué va a pasar en el tema de la reforma del Estado con el voto de nuestros migrantes, en el extranjero, que hoy juegan un papel fundamental y que en esta relación bilateral aún incierta con el gobierno norteamericano, pues también va a jugar un papel fundamental dentro de la vida democrática de nuestra entidad. Uno de los temas también que ha impulsado mucho el gobernador del Estado ha sido los municipios indígenas, ¿no? Claro, se reforma. Entonces hoy tenemos ya, estamos en la etapa de construir el andamiaje para el día de mañana que en Morelos tengamos municipios indígenas en donde la identidad, las tradiciones, la cultura, el lenguaje, identifiquen estos espacios territoriales y preservemos esa identidad como mexicanos, como morelenses, que nos permita insertarnos dentro de la vida progresista y democrática del país, pero siempre cuidando nuestra identidad. Que ese es un tema también muy importante dentro del tema de la reforma del Estado, como también los hay, hay asuntos que atañen al Poder Judicial, hay asuntos que atañen a la Procuración de Justicia y en donde necesitamos la riqueza de todos los actores para ir avanzando, ponernos de acuerdo sobre la reforma del Estado, que es un tema de la reforma del Estado, que es un tema de la reforma del Estado. en el sentido de equidad y de igualdad en favor de los morelenses. Continuaremos la conversación con el señor Secretario de Gobierno, Matías Quiroz, después de la pausa, cuando volvamos a Morelos Trabajando. Ya estamos de regreso en Morelos Trabajando con evidencias palpables, con signos muy claros, con resultados, con políticas públicas que son incluso avaladas por organismos como la OCDE, en donde una vez más se convoca al gobernador y al gobierno y a la sociedad a decir, qué bueno que están haciendo esto, esto hay que mejorarlo, estos son ustedes pioneros, por favor compártanos la receta. Y eso nos debe de alentar también, Secretario, que hay un reconocimiento a nivel internacional. Sí, has tocado uno de los temas importantes y quiero compartirlo de manera abierta, porque para algunos actores dentro de la vida pública, pareciera que les dio la impresión de que el gobernador iba de vacaciones, cosa que está totalmente alejada de la realidad. La visita del gobernador hace unos días a la comunidad europea fue dentro de esta relación bilateral que hemos tenido con la OCDE, en donde hace dos años el gobierno del Estado asumió el gobernador el compromiso con la Unión Europea de que fueran revisadas las políticas sociales y las políticas públicas del gobierno del Estado, para que a través de este organismo internacional que nos fiscalizara, nos dijera, después de una evaluación, cuáles eran nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestras áreas de oportunidad. La visita del señor gobernador hace unos días a la comunidad europea, particularmente a la OCDE con el licenciado Gurría, fue en el marco precisamente que a dos años de distancia, a ver, ahora los resultados. Nos entregan los resultados ya de manera preliminar a efecto de que con esta información ahora nosotros encontremos esas áreas de oportunidad para reorientar, recomponer nuestras políticas públicas y ser más eficientes, más susceptibles, pero sobre todo que lo que hagamos como gobierno del Estado se sienta en el espacio territorial que es el municipio donde viven cada uno de nuestros televidentes. A eso fue el gobernador. Pero como consecuencia de esa visita donde conoció el resultado de las evaluaciones y conoció las experiencias exitosas también de otras latitudes, también asumió el gobernador Graco Ramírez su nuevo compromiso. Y este nuevo compromiso tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Ahora el gobernador ha comprometido ante la OCDE precisamente que temas como transparencia, rendición de cuentas, manejo de recursos económicos, también sean evaluados por este organismo a efecto de que al término de esta administración los morelenses tengan la certeza de que el gobierno del Estado no solamente estará atendiendo lo que por obligación corresponde ante los órganos de fiscalización internos, hablemos del Congreso, del Estado, la Auditoría Estatal como el órgano de fiscalización federal, sino que también nos someteremos a la evaluación de un organismo internacional que nos califique, nos sancione en el manejo de los recursos económicos. Esto libera de toda, y lo digo con toda responsabilidad, de toda discrecionalidad que pudiera existir o duda que pudiera existir en el ámbito local para que un órgano internacional diga si efectivamente están manejando correctamente o están haciendo las cosas incorrectas. Y está a la vista en materia de salud, de infraestructura, del programa de la mujer, de la beca salario, lo que todos sabemos que ha cambiado la realidad de las familias morelenses. Pero para todo esto, secretario, y ya por último, por cuestión de tiempo, hay que tener los recursos. Y esto emana de un presupuesto anual que el Congreso del Estado recién aprobó. ¿Cómo nos va a ir en este aspecto, secretario? Decirle, es informarle a la sociedad que los municipios y el Estado, el presupuesto que tenemos creció un 5%. En estas complicaciones financieras del año entrante, nuestro presupuesto estatal creció en un 5%, lo cual implica que los señores presidentes municipales y el gobierno del Estado tendremos un crecimiento en nuestro presupuesto comparando el 2016 contra el 2017. Pero también debo compartirte que las habilidades del gobernador y desde luego la solidaridad de los diputados federales también ayudó. Porque comparando el techo financiero que tuvo el Estado de recursos federales para Morelos, crecimos en un 16% comparando el 2016 contra lo que vamos a recibir en el 2017. Es decir, nuestro presupuesto estatal está fortalecido, nos permite tener una sólida capacidad de respuesta para enfrentar el 2017, pero también tendremos la oportunidad y la capacidad de combinar nuestros recursos para poder atraer más recursos federales y que se suman a lo que ya la Federación comprometió con el Estado, donde hemos obtenido ese 16%, que nos sitúa, Carlos, en uno de los estados con mejor perspectiva económica. En ese debate que se tuvo en la Federación tuvimos un crecimiento bueno, creo yo diría que muy bueno. Un apunte personal para finalizar. Había una preocupación de que no había ya una partida presupuestal para eliminar las cuotas escolares. Los padres van a decir, bueno, ¿y cómo lo hacemos para subsanar cosas que tenemos que gastar cada ciclo escolar? ¿Hay alguna alternativa, alguna salida, alguna opción? Decirte que el tema de cuotas escolares no fue considerado en el presupuesto de este año por parte de los congresistas. El gobierno del Estado tiene dos alternativas que hemos construido también con los congresistas. La primera es que estaremos invirtiendo 1.200 millones de pesos en infraestructura educativa durante el 2016, 2017 y 2018. Estos 1.200 millones de pesos vienen precisamente a intervenir las escuelas para abatir el tema de las cuotas escolares. Y en el presupuesto de este año que estaremos ejerciendo en el 2017, la segunda estrategia, se han destinado 45 millones de pesos Carlos para poder entregar uniformes a todos los niños de educación primaria. El gobierno del Estado en los días siguientes estaremos estableciendo cuáles van a ser los lineamientos para poder hacer entrega de esos uniformes a todos los niños de educación primaria del Estado de Morelos. Y además de esos 45 millones, 5 millones más se estarán destinando para atender los problemas de falta de capacidad visual o que necesiten lentes en jóvenes de educación secundaria o preparatoria. Estos 50 millones en su conjunto vienen de manera directa a influir en la economía de las familias de los morelenses. Y si bien es cierto, las cuotas escolares no están incluidas en el presupuesto y me parece que tuvieron algunas circunstancias de malos manejos, pero bueno, no entremos a ese debate. Hoy hay una inversión muy fuerte en educación para infraestructura y una inversión muy fuerte hacia las familias de manera directa en lo más sensible, que es en los uniformes de los escolares. Impacta positivamente y eso amortigua por supuesto el gasto. Secretario, gracias por estar aquí. Una reflexión final, agradeciendo su presencia y el trabajo hecho este y de mucho tiempo tras el servicio de los morelenses. Pues en primer lugar, Carlos, a través de tu persona, reconocer todo el trabajo que viene desarrollando. Desde luego decirle a toda la sociedad morelense y más allá de donde podamos llegar, que en Morelos estamos comprometidos con un trabajo permanente y constante para que esta oportunidad que nos ha dado la sociedad de estar al frente del gobierno del Estado se convierta en un parteaguas para el desarrollo de nuestra entidad y que los morelenses hagan esas valoraciones y comprometidos de que la instrucción más importante del señor gobernador es trabajar en favor de la sociedad y hacerlo correctamente. Muchas gracias y por eso este programa Morelos Trabajando porque es lo que estamos haciendo juntos. Muy gentil. Muchas gracias. Hasta aquí el programa. Soy Carlos Félix de Anomato del Equipo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.